Mi nombre es Julien Malle, soy francés. He estudiado ingeniería mecánica e ingeniería industrial y trabajo actualmente como personal docente e investigador en la Universitat Politécnica de València. Desde pequeño soñé con diseñar objetos, máquinas útiles. Siempre me fascinaba como los grandes líderes en ingeniería y ciencia habían sido capaces de imaginar, descubrir y diseñar soluciones revolucionarias para la sociedad. Mis estudios me han ayudado a entender cómo es posible recorrer miles de kilómetros sin repostar gracias a la eficiencia y el diseño. Y la tecnología y la ingeniería han creado nuevas formas de lograrlo. Siempre he buscado mis límites, llegar más lejos con cada proyecto e impactar tanto en mis estudiantes como en las empresas de mi entorno. Por eso estoy en la UPV. Creo que el siguiente gran reto del hombre es el futuro del planeta. Tenemos que encontrar el equilibrio necesario para un mundo más eficiente y respetuoso. Durante los próximos años voy a seguir trabajando en el diseño y la optimización de cadenas de suministro más sostenibles e eficientes. El poli ha cambiado mi vida. Primero por esta oportunidad única y después por todo lo que he descubierto. Por sus personas, estudiantes, instalaciones, campus, clima, su ciudad, su gastronomía, su carácter único. Creo que no existe un lugar mejor en el mundo para vivir y trabajar. Aquí yo no pongo límite a mi esfuerzo, a mi docencia, a mi investigación o a mi transferencia. Porque aquí no hay límite a las oportunidades, a evolucionar, a experimentar, a compartir y a vivir. En la Universidad Politécnica de Valencia estamos cambiando el futuro y buscamos personas con talento, energía, determinación y ganas de querer ser mejores siempre. ¿Te apuntas? Universidad Politécnica de Valencia. Somos ciencia. Somos conciencia.